Música A la guerra a morir se lanzó Cuando en México reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En un pueblo sonido merece Si es esclavo incoerce y se existe Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo vivir Mas es que ella la indómina y brava Si entre arriba la prensa alzará Que su duele mil veces esclava Con las danzas felices habrá Música Buenos días Canto yo El sol dice hola La luna dice adiós Buenos días Buenos días mis amores Espero que estén bien Que se encuentren bien en sus hogares Después de dormir bien Levantarse, cepillarse los dientes Y comer Buenos días tía Carmen Buenos días tía Raisa Que alegría Recuerden que aprender desde casa Es la mejor manera de mantenernos sanos Y evitar el contagio Espero que los padres y los niños Estén ya organizados Porque ya vamos a empezar Pero antes deben bañarse, cepillarse Desayunarse Y tener todas las cosas listas que necesitamos Ya ellos saben eso tía Carmen Porque ellos son unos niños muy puntuales Y unos niños muy responsables Así que no se diga más Vamos a empezar Comencemos Música 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 El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque en la clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Ya voy a estudiar Preparan las cositas Y aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Vamos niños Niñas Arriba Arriba A la clase Que ya es hora No 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 El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me harán sentir mejor Voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y me reina mejor, porque viene que atrás y jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos valde llena de huesitos. Como cada día aprendemos algo diferente, hoy vamos a aprender de una linda canción, pero también vamos a leer un hermoso cuento. Aprenderemos acerca de los colores, sí, los colores. Yo sé que a ti te gustan los colores, pero también vamos a aprendernos una canción nueva y muy bonita acerca de la casa. Sí, la casa, tu casa, cómo es tu casa, cómo es la casa de tu abuela, de qué está hecha, qué tipo de vivienda es. Todo eso lo vamos a aprender aquí y ahora. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que deben de lavarse las manitos a cada instante. Niños y niñas, en este momento le tenemos preparado una canción. Una canción muy divertida. Tía Raisa me va a escuchar, va a escuchar todo lo que yo diga, pero después que yo lo diga, entonces va a repetirlo. Por ejemplo, tía, pon atención. Andar en tren, repite, andar en tren, es de lo mejor, es de lo mejor, se tira el cordón, se tiró el cordón, y se detiene el tren, se detiene el tren, el supervisor, el supervisor, pronto vendrá, pronto vendrá, y mandará, y mandará, a detener el tren, a detener el tren. Sí, lo hice bien, tía Carmen. Muy bien. Niños y niñas, están listos para volverlo a hacer, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más lento. Ese era un ensayo, tía Carmen, vamos a hacerlo otra vez, porque ellos estaban cogiendo el ritmo y esas cosas, pero ya ellos están preparados. ¿Listos? Sí. ¿Listas? Iniciemos. Andar en tren, andar en tren, es de lo mejor, es de lo mejor, se tira el tren, y se tira el tren. Se tira el cordón, se tiró el cordón, y se detiene el tren, y se detiene el tren, el supervisor, el supervisor, pronto vendrá, pronto vendrá, y mandará, y mandará, a detener el tren, a detener el tren. ¿Te gustó, tía? Me encantó. A mí también. ¿Ya están listos? Sí. Ya están listas, ya se los prendieron. ¿Están preparados? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer, tía Carmen, ahora? Vamos ahora, niños y niñas, a repetirlo, pero de manera más lenta, más pausado, para que logremos aprendérnoslas. Así como las hormigas. Y quizás como las tortugas. Bien lento. Vamos a ver si yo logro conseguir esa lentitud. Vamos a ver. ¿Están listos? Uno, dos, y tres. Andar en tren. Andar en tren. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Se tira el cordón. Se tiró el cordón. Y se detiene el tren. Se detiene el tren. El supervisor. El supervisor. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Y mandará. Y mandará. A detener el tren. A detener el tren. Ven, niños y niñas, qué fácil es. Ahora vamos a hacerlo rápido, 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 rápido. Así como un caballo. Así, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Vamos a ver cómo me sale la versión rápida. Rápido. Andar en tren. Andar en tren. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Se tira el cordón. Se tiró el cordón. Y se detiene el tren. Y se detiene el tren. El supervisor. El supervisor. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Y mandará. Y mandará. A detener el tren. A detener el tren. Ay, qué divertido, tía. ¿Les gustó, mis niños? Sí. Seguimos aquí. Ahora vamos, ¿qué tal, tía Raisa? A dramatizarlo, a invitar a los niños y a las niñas a buscar las sillas que hay en la casa y formar como si fuera una fila de sillas y crear su propio tren en casa. Sí, pueden invitar a un adulto que esté en casa, pero si no tienen, no se preocupen. Pueden utilizar también sus juguetes, un muñeco, una muñeca, lo que tengan en casa para simular los pasajeros. Nosotros en nuestro país no tenemos directamente un tren. Tenemos lo que se llama un metro. Pero como la canción dice tren, quisimos traerle esta linda canción para que jueguen en familia. Yo aquí tengo unas sillitas, tía Carmen, que vamos a utilizar para hacer nuestro propio tren. Guau, tía, muy bien. Entonces, nos vamos a sentar en la silla, vamos a colocar el frente hacia allá y vamos a cantar otra vez la canción, una sola vez. Así que, ¿están listos? Sí. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Preparadas? Con ánimo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver a la cuenta de uno, dos, tres. Andar en tren, andar en tren, es de lo mejor, es de lo mejor. Se tira el cordón, se tira el cordón, y se detiene el tren, y se detiene el tren. El supervisor, el supervisor, pronto vendrá, pronto vendrá. Y mandarán, y mandarán, a detener el tren. A detener el tren. Ay, pero qué divertido está este juego, tía Carmen. Me imagino a los niños y a las niñas haciendo esta actividad con ayuda de un adulto y toda la familia. Esa fila larga de sillas, sentados. Ay, sí. Ay, qué lindo se ve esa familia jugando, tía. Sí, y pueden hacerlo en diferentes movimientos, así lento, suave, más rápido, más despacio, como a ustedes les guste. Hablando de tren, tía Carmen, yo le traje... ¿Qué nos trajiste, tía Raisa? Vamos a ver, ojos abiertos y pelos atrás, preparados, porque vamos a empezar. Un hermoso cuento, tía Carmen. Espérate, tía, ojos abiertos. Ojos abiertos, cabello hacia atrás, preparados, porque vamos a empezar. Ay, vamos a empezar, vamos a empezar. Entonces, la canción hablaba del tren. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que este cuento también habla del tren. El cuento se llama... Viajando en el tren, de la autora Yubi Di Graciano. Y empieza así. Escuchen muy bien, porque vamos a hacer preguntas. Atentos, atentos. Había una vez unos niños llamados Ana Lía, de cuatro años, y José Ramón, de cinco años, que vivían en el sector Máximo Gómez, de Villa Mella. Todos los días se trasladaban de un lugar a otro. Utilizaban el metro, tía Carmen, para llegar donde su tía, que vivía en el barrio Los Manguitos de la Feria. Cada mañana realizaban ese recorrido con su mamá, Doña Juana. Mientras se desplazaban en dicho medio de transporte, su mamá les decía que durante el recorrido podían observar todo, 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 y principalmente las diferentes viviendas que ahí podían observar. Las formas que tenían, los colores, cuáles eran más grandes, cuáles eran más pequeñas, y cuáles se encontraban de un lado y cuáles se encontraban de otro lado de la avenida principal. Los niños, ¿recuerdan cómo se llamaban los niños? ¡Sí! Se lo voy a mencionar otra vez. Los niños, Ana Lía y José Ramón, cada mañana esperaban con mucho entusiasmo ese viaje en metro con su mamá. Mientras la madre de los niños realizaba su trabajo con su tía, los niños realizaban diferentes actividades. En la casa de la tía, unos cantaban, unos bailaban, y otros pintaban, y otros jugaban. Jugaban mucho, terminando todos juntos esta linda diversión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué hermoso cuento, tía Carmen! Tía Raisa, mientras tú ibas leyendo, yo iba también sentada en el metro, disfrutando de todas esas casas, de todo ese paisaje en el metro. Y yo también iba con mi familia ahí en el metro, sentada. Yo voy a observar, sí, voy a observar desde aquí cuáles niños me prestaron atención, porque le voy a hacer estas preguntitas. Vamos a ver, ¿cómo se llamaban los niños del cuento? Los niños del cuento, los niños del cuento Ana Lucía, José Ramón, Ana Lucía, José... Ana Lucía, se llamaba la niña, ¿y el niño? José Ramón. ¡José Ramón! ¡Muy bien! ¿Y qué edad tenían? Uno tenía... Muy bien, cuatro años, y el otro... Cinco años. ¡Muy bien! A ver, ¿dónde vivían los niños? ¿Yo sé esa? ¿Les cuento? Sí, cuéntanos, tía Carmen. Niños y niñas, ellos vivían en la Máximo Gómez de Villamella. ¡Muy bien! Y vamos a ver, esta pregunta yo sé que sí se la van a saber. ¿En qué ellos se trasladaban? ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¿Recuerdan? Díganlo. ¿Recuerdan la canción? ¿En qué ellos se trasladaban? Así es, en el tren. ¡Muy bien! Y déjame ver, ¿y qué ellos observaban? ¿Recuerdan lo que ellos observaban? Que su mami le dijo que observaran... ¿Recuerdan? Así es, diferentes viviendas. Y sí, tía, pero es que ellos me están contestando. Déjenme decir alguna, por lo menos. ¿Y cómo eran esas viviendas? ¿Recuerdan? Esta es mía, esta sí es mía. Cuéntanos, tía Carmen. ¡Diferentes! Pero, ¿cómo eran? Las viviendas. Grandes, pequeñas, medianas. Así es. Espero que les haya gustado bastante el cuento. Yo sé que a ellos les gustó bastante. Y ahora, tía, les invitamos a crear su propio dibujo del cuento, de lo que más les gustó, de la canción, del cuento, del viaje, lo que sea que les haya gustado de esta actividad. Pueden dibujarlo y colocarle siempre su nombre. Y agregarle la fecha para colocarlo en la caja de evidencia y mostrárselo a la maestra del grado. Bueno, si usted no sabe escribir su nombre, no se preocupen, háganlo como les salgan. Puede ser con una carita, con un dibujito, pero pueden hacerlo como les guste. Así que ya ustedes saben dónde deben guardarlo, ¿verdad? Sí, así mismo, en la caja de evidencia. ¡Sí! ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. ¡Guineito! ¡Galletita! ¡Ay! ¡Ay! Un bonito de jugándoles, ¡ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá, y lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita. Porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡A mí me encanta merendita! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita, me encanta mi merendita. ¡Ay! 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 Bueno, sí, me gusta el guineito, sí, mucho. ¡Ay! Pero nada, hay como un rico huesito. ¡Ay! Y le podemos echar cachuz. ¡Ay! 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 ¡Todos a merendar! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¿eh? ¡Ay! ¡Acuérdense! ¡Ay! 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 Manténgan la energía, porque volvemos en breve. ¡Ay! 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 Con su directora Elvira Una casa Es una edificación Un espacio cubierto Que funciona como un hogar Para convivir con nuestras familias Les recuerdo siempre, siempre Mantenerlo limpio Para estar siempre, siempre En salud Hasta la próxima Amarillo, verde, azul Amarillo, verde, azul Amarillo el sol Verde el mar Azur el cielo Para volar Amarillo el sol Verde el mar Azur el cielo Para volar Los colores que te canto Son para pintar Sonrisas en los niños Y alegría Y algo más Me encanta esta canción Tía Carne Porque habla de los colores Muchos colores A mí también me gustó Porque habla justo Del tema que vamos a tratar hoy Hoy vamos a conocer Seguimos aprendiendo Sobre los colores ¿Cuál es tu color favorito? Tía Raisa ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito Es el verde ¡Qué alegría! El verde Es el color favorito De tía Raisa Y el mío también No, tía Carmen El kobe, el kobe Hablando de colores Niños y niñas ¿Ustedes tienen un color favorito? ¡Sí! Si tuvieras que hacerle un dibujo A mami O pintarle una flor ¿Qué color le pondrías? ¡Amarillo! Socializa con mami y papi O el adulto que esté en casa Sobre eso Para ver cuáles son los colores favoritos Que ustedes tienen como familia Sí, ¿Y qué no tiene? ¿Qué tú tienes ahí tía Carmen? Mmm, tengo el libro de cuentos Y de lectura Y en esta ocasión Tengo una poesía para los niños y para ti Una poesía Me encanta la poesía A ellos también les gusta la poesía ¿Verdad que sí? ¡Sí! Tía Raisa Necesito que los niños y las niñas Estén muy atentos a lo que le voy a leer ¿Por qué? Porque en esta lectura de la poesía Hay unos colores que necesito que los niños identifiquen ¡Triste mucha atención! ¡Sí! ¿Están listos? ¿Están listas? Veo, veo ¿Qué ves? Veo el tren con vagones de colores Muy danzante al marchar El primero es el rojo Que muestra al pasar el segundo Caminando con su azul encantador Y mostrando el tercero Muy brillante como el sol Ese tierno amarillo Que me gusta al mirar Me encantaron los colores de mi tren original ¿Sabes tía? Eso lo escribió ¡Qué linda! Eso lo escribió Greti Tavares y Judith Graciano ¡Qué linda esa poesía! Vamos a ver si los niños prestaron mucha atención ¿Cuál fue el primer color que apareció en la poesía? Le voy a dar un segundito para que piensen bien Ya saben ¡Rojo! ¿Seguro? ¡Sí! Así es Es el color Déjame ver Se lo voy a mostrar ¡Ay, ay, 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 ay! El color rojo ¡Muy bien! Y ¿Cuál es el segundo color que aparece en el cuento? ¡Azul! ¿Ya saben cuál es? ¡Sí! Piensen un poquito ¡Azul! Se lo voy a mostrar a ver si... Vamos por ahí Así es El color azul ¡Muy bien! ¿Y cuál es el último color que apareció en la poesía? Le voy a dar una pista Y brilla como... ¡Sol! Como el sol ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Muy bien! Muy bien Esos niños están atentos, tía Raisa Y como estamos trabajando los colores ¿Qué tú crees, tía? Si le mostramos esos tres colores en línea Uno al lado del otro formando una línea, tía Sí ¿El primero cuál fue? El primero fue el rojo El segundo fue el azul Y el tercero, el amarillo ¿Qué les parece si buscamos algunos objetos en la casa de esos mismos colores? Que ustedes puedan seleccionar conforme a los colores rojo, azul y amarillo Cualquier objeto que tenga esos colores en casa También pueden hacer un dibujo utilizando esos mismos colores Invitamos a que integres a todos los miembros de la familia a buscar esos objetos Porque aprender es divertido En instantes regresamos con más actividades ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es momento de seguir aprendiendo. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, Pon! ¿Y tú cómo te encuentras? Aquí me encuentro. Me encontraste y ayer te encontré también. Sí, yo te he encontrado desde que estamos aquí. Pero te pregunto, es una forma de decir cómo te sientes. ¡Ah! ¿Me siento sentado? Yo sé que estás sentado. ¡Ay, Dios! Estoy bien, estoy bien. Estoy bromeando contigo. ¡Ay, no relájense así conmigo que yo me lo creo todo lo que tú me dices! Ya, estoy bromeando. ¿Y cómo están allá en tu casa? En mi casa están bien. ¡Ay, qué bueno! En la mía también. ¡Qué bueno! ¡Pum! ¿Qué? ¿De qué color es tu casa? Mi casa, mi casa es linda. Mi papá la pintaron como yo quería. ¡Mmm! Roja, verde, azul, amarilla. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Muchos colores. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y tiene diferentes formas. ¿Cómo diferentes formas? Sí, adelante es como cuadrada con una ventana redonda. Y tiene madera y blok. ¡Ah, qué bien! Hay diferentes tipos de viviendas. Muchas como es la tuya. Yo vivo en un apartamento de tres plantas. O sea... ¿Plantas de árboles? ¡No! ¡Sabía que me ibas a decir eso! ¡Ah, pues entonces dijiste plantas! Dos de tres pisos hay uno, dos y tres. ¡Ah, pues entonces hay escaleras! Exactamente. Hay otros que tienen ascensores. No, mi casa es de un solo nivel. O sea, un solo piso, una sola planta. ¡Qué bien, sí! Y tiene madera y tiene blok, cemento y todo. Y tiene plato y tiene zinc. Es muy linda. El zinc es como un metal arriba. Que cuando llueve, la lluvia se oye linda, linda, linda. Sí, sí. A mí me gusta. Y allá cuando llueve mucho y hace frío, bebo chocolate. Sí. En el campo, cuando voy donde mi abuelito, allá la lluvia cuando cae se escucha así, como tú acabas de decir. Sí, se oye lindo. Me gusta, me gusta. Y hay muchas plantas porque yo tengo un patio grande. ¡Ay, qué bonito! Y me sumo a los árboles. La casa es el espacio donde vivimos. Ahí, sí. El cual es tu espacio de tranquilidad. Pero tú sabes que hay una casa más chiquita en el patio de mi casa. ¿Cómo? La casita del perro. Y no es Firulay. Pero Firulay también tiene una casa. Sí, no. Firulay tiene varias casas. Porque Firulay se vuelve donde sea. Sí, es un perro. No tiene que ver. Es que es un perro. Así mismo. Si nos oye, nos muerde. Sí. Hay casas grandotas porque yo he visto edificios grandes. Hay diferentes tipos. Tienes toda la razón. Y ahí vive mucha gente. Sí, porque a veces hay de una, de dos, de tres, de cuatro, hasta de cinco y seis familias que vivan dentro de una casa. Tengo una idea. Dime. Cuando vamos a salir a pasear por el barrio. Ay, sí. A caminar. Y vamos a ver los tipos de casas que hay aquí en el barrio. Ay, sí. Amiguitos. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Es divertido, divertido. Vamos a hacerlo ahora. Pero vamos a decirles a los amiguitos que con sus padres salgan y cuenten cuántas casas hay en su comunidad. Sí, y de qué colores están pintadas. Sí. Qué tan grandes son, qué tan chiquitas. Son todas acogedoras y bonitas. Hagan ese ejercicio con sus padres. Bueno, amiguitos, creo que ya terminamos por el día de hoy. Sí, sí, quiero salir, quiero salir. Sí, vamos. Hasta la próxima, amiguitos. Adiós. Bye, bye. Bye. Nos queremos mucho. Sí, yo también. Bye. Vamos, vamos. Vamos a Firulay. Vamos a llamar a Firulay. Firulay. Firu. Firulay. Firulay. Vamos a pasear. Te tenemos un hueso, Firulay. Yo vivo en una casa. Sí, sí, sí. Con puertas y ventanas. Sí, sí, sí. Mi casa es azul. Sí, sí, sí. Y me gusta, sí. Sí, sí, sí. Qué linda esa canción, Tía Garme. Me recuerda al cuento que estábamos leyendo ahorita, donde los niños observaban muchas viviendas, muchas casas. Sí, tía. De cuando tú estabas hablando de que unos niños viajaban con su abuela, que iban a ver a su tía y que habían edificios, casas grandes y casas pequeñas. Y tenían diferentes formas y colores. Sí, recuerdo perfectamente todas esas clases de viviendas, tía. Ahora vamos a hablar de los tipos de vivienda que hay. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu vivienda? ¿Qué forma tiene? ¿Color, tamaño? ¿Te has detenido a observar esas características que tiene tu casa donde vives? Una vivienda es una edificación cerrada o abierta que funciona como un hogar, para descansar, para convivir con la familia. Y hablando de familia, comenta con papi, mami, tía y todos los miembros de la casa. ¿Cómo es tu casa? En la pantalla se van a proyectar unas imágenes con diferentes tipos de vivienda. Quiero que observes muy bien, porque cuando suene la campanita, vamos a socializar y pueden socializar con un adulto que les acompañe cuál se parece a la suya. ¿Qué elementos tienen? Vamos a verla. ¿Pudieron ver las imágenes? ¡Sí! ¿Pudieron observar esas características que tienen las casas? ¡Sí! Aquí, aparte de esa, también les traímos unas imágenes para que ustedes observen cuál se parece a la suya. Observen bien, para que puedan socializar con los adultos que están en casa, cómo son estas casas y cómo es la tuya. Hay casas hechas de maderas, hay casas hechas de bloc, y también algunas están techadas de zinc o de bloc también. Entonces, vamos a ver cuál se parece a la tuya. Aquí tenemos esta. Observe el color. La forma. El tamaño. Bueno, ¿cuántos niveles tiene? Si tiene uno o dos niveles. Esta es una casa que está hecha de bloc. Vamos a observar la próxima. Observen los pisos que tiene, cómo está el techo, cómo están formadas sus paredes. Esta casa. ¿Se parece a la tuya? Me encanta esta casa. Hace mucho, es muy fresca esta casa. Esta está construida con madera y su techo es de zinc. Pueden observar cada una de las características que tiene, cada uno de los elementos que forma esta casa. El color, el tamaño. Vamos a ver la próxima. Su forma. Esta se parece a las otras. ¿Qué tiene de diferencia? ¿En qué se asemejan? Se parece a la tuya. Este es un edificio y está construido de varios pisos. Muy bien. ¿Observaste cada una de las imágenes? Comenta con papi, mami, la tía, el primo, quien esté en tu casa, para ver cómo es la tuya. Ahora la tía Carmen va a pasar a la pizarra y va a escribir cada una de esas características. ¿Están listos? Presten mucha atención y vayan leyendo al compás de la tía Carmen. Vamos a escribir las características que tienen esas casas. Escucha, observa y a ver si se parece a la tuya. ¿Cuál sería la primera característica que escribiríamos? Por ejemplo, ¿podríamos iniciar con el techo? Sí, sería de zinc o de bloc. Recordamos que las viviendas es un lugar donde habitan las personas que debe estar cerrado para protegernos. Por ende, debe tener un techo. Sí. Entonces, ¿puede ser? Ambas, puede ser ambas. Puede ser zinc. ¿Zinc? ¿Y el otro? ¿Cuál fue que dijo tía Raisa? ¿Ustedes la escucharon? ¡Zinc! Sí, muy bien, bloc. Hay diferentes tipos de techo. Observa las imágenes, observa tu casa a ver cuáles de esas características tiene tu casa. En este caso tenemos zinc y tenemos bloc. Sí, también tía Carmen, aunque el techo esté hecho de bloc, también hay casas que están hechas de bloc y también de madera. Una característica muy importante y la madera es fresca, ayuda a mantener la casa más fresca. Entonces, vamos a escribir aquí madera. Pero también tía Carmen, ahora recuerdo que cuando yo fui a uno de esos pueblos, de esos campos tan bellos, yo vi muchas casas que su techo eran de cana. Cana, otro tipo de techo, muy refrescante, cuando llueve se siente más rico. Cana. También, otra de las características es su forma, es grande, pequeña. Vamos a escribir. Grande. 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 Pequeña. Grande. Voy a cerrar la E que me quedó abierta y la otra es pequeña. Y algo que la diferencia también es su color. Por lo general, las casas tienen diferentes colores. Voy a escribir aquí colores. Colores. ¿Qué tal tía? Si repasamos estas características, mientras tanto vaya escuchando y piense cómo es su casa. Sin. Block. Madera. Cana. Grande. Pequeña. Colores. Las casas tienen muchas características, son diferentes. Lo importante es que tú disfrutes dónde vives. Ahora, vamos a hacer un collage. ¿Qué te parece? Vamos a necesitar los siguientes recursos. Voy a mover esto por aquí. Aquí yo tengo una hoja en blanco, pero usted puede utilizar la que tenga. Ya puede ser en la hoja del cuaderno, en un cartón, en una hoja de color, en la que usted tenga en casa. Voy a utilizar algunos recursos del medio. Yo voy a utilizar estas hojas de colores que ya están previamente recortadas para hacerlo un poquito más rápido. Tía Raisa, recordarle a los niños que un collage es una mezcla de muchos recursos, de todos los recursos que ustedes quieran, con el estilo y el sentido propio de ustedes. Exacto, entonces, ustedes pueden utilizar revistas, periódicos, lo que ustedes quieran, el recurso que ustedes tengan a mano. Entonces, vamos a utilizar palitos de madera. Eso se le llama un baja lengua, pero usted puede utilizar cualquier palito. Puede ser palito de la mata, así cuando la mata es tan seca que se le caen algunos palitos. Lo que usted tenga en casa. Vamos a hacer una casa. Primero, observen bien todos los elementos, todos los elementos que se van a colocar, lo que la tía Raisa va a colocar, y no importa si no tienen los materiales. Lo importante, siempre, siempre es importante que observen la tarea, la actividad, y luego la socialicen y la realicen con sus padres. O en el doctor que esté en casa. Una casa tiene forma cuadrada, entonces yo voy a pegar aquí la primera parte de la casa. Luego, sigo con el techo, que el techo tiene por lo general forma de triángulo. Tía escogió ese estilo, pero tu casa tiene su estilo propio. Recuerden niños y niñas, que cada casa es diferente. Tía escogió ese estilo, pero ustedes pueden escoger el estilo que quieran, conforme a que es, como es su casa. Yo voy a formar mi techo como un triángulo, tía Carmen. Tía va a hacer su casa como un triángulo. Entonces lo voy a pegar aquí. Tía, permíteme, vamos a colocarlo así, para que me puedas ayudar un poquito, y los niños puedan observar cada uno de los detalles de la casa. ¿Qué ustedes creen que les falta a la casa? ¿Cómo se ve? Algo para que entre fresco. ¿Cómo se ve la casa? Está quedando bonita. Le voy a pegar dos ventanas. Una. Ustedes pueden crearla como ustedes quieran, con los recursos que quieran. Si quieren pueden hasta dibujarla. Dos. Qué linda, está quedando tu casa, tía. Pero como a mí me gustan mucho las plantas, yo voy a ponerle también un árbol. Un árbol. Tía, pero déjame ver, y con cualquier tipo de pegamento, ustedes pueden hacer este material. No importa el material, no importa el recurso. Lo importante es que se motiven a hacerlo. Si no tienen, pueden dibujarlo también. Hay muchas formas de hacer las casas. Puede ser coloreada, puede ser pintada. En este caso, tía escogió un collage, que es utilizando varios recursos. Ustedes pueden escoger recursos del medio, como pedacitos de cartón, mezclar también pintura, colores, hojas de colores, pedazos de revista, pedazos de periódico. No importa el material que utilicen. Lo que realmente nos interesa a la tía Raisa y a mí es que ustedes logren realizar cada una de las actividades que aprendan y que, sobre todo, se diviertan en familia. Tía Carmen, mira, yo puse un árbol porque me gustan mucho las plantas. Le puse grama y también le voy a agregar el sol porque me gustan los rayos del sol. Tía, te está quedando muy linda tu casa. Y ustedes, ¿ya están pensando cómo van a elaborar la de ustedes? La de ustedes tiene que ser diferente a la mía. Y por último, le voy a poner mi nombre y agregar una puerta. Recuerden siempre que cada vez que realicen sus actividades, colocarle el nombre y, sobre todo, guardarla en la caja de evidencias. Y para qué se guardará en la caja de evidencias, tía, ¿eh? Para mostrárselo a su maestra de la escuela que va a estar dándole seguimiento, tía Carmen. ¡Qué lindo te está quedando, tía! ¡Felicidades! Así será el dibujo de los niños. El nombre, muy importante. Y también pueden colocar la fecha para que su maestra vea cuándo ustedes lo realizaron. Si no saben cómo hacerlo, pidan ayuda al adulto que esté en casa. ¡Qué lindo, tía! Muchas gracias, tía, por ese hermoso collage. Esperamos que ustedes realicen también el de ustedes. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Hola, Lua! ¿Cómo tú estás? ¡Hola, me encanta estar con todos ustedes! Y a mí también me encanta estar con todos ustedes. Grande, bajito, chiquito, de todos los tamaños. Sí, y yo hoy estaba pensando, ¿tú sabes de qué color es mi casita? ¡Claro! Yo sé de qué color es tu casita. Tu casita es azul. Sí, y la tuya. La mía es... Yo sé, yo sé. ¿De qué color? Amarilla. Amarilla. Mi casa es amarilla con un rosado. Sí, y... Y la de ustedes, amiguitos, ¿de qué colores? Piensen, a ver... A mí me encanta mi casa, Lua, porque cuando yo llego a mi casa, me tiro en mi camita, que mi camita es bien bonita. Sí, mi casita tiene un sitio muy lindo para yo jugar y donde yo juego, que se llama, ¿tú sabes cómo? ¿Cómo se llama? Patio. Ah, en mi casa hay un patio adelante y un patio detrás. Es un patio que tiene una forma de la que ya me aprendí el otro día, cuadrada, y tiene unos juegos y pelotitas para yo jugar y mi casa tiene madera. No sea mentirosa. Ay, sí, mi casa sí tiene madera, yo la vi cuando lo estaban haciendo. ¿Tu casa tiene madera? Sí, mi casa tiene madera. Bueno, la mía tiene ladrillo para cuando llegue el cerdito y que el lobo quiera soplar, que no se me debarate mi casa. Ay, eso sí, ahora estoy preocupada de tu cerdito. ¿De qué? Por los cerditos. Ah, bueno. Mira, ¿y tú vives en una casa alta o bajita? Mi casa es bajita, 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 bajita en mi casa. La mía también y es bonita y en esa casa hay muchos cuadraditos que son los cuartos donde vive mi mamá y mi papá, donde vive mi hermanito y yo. Ah, bueno, como yo soy hijo único, yo solo tengo una sola habitación y mi papá y mi mamá duermen en una habitación también. Y tú sabes que hay mucho en mi casa que no me gusta. ¿Qué hay? Plantitas. Sí, y yo las llego por la mañana, le echo agua y mi mami, mi mami habla con ellos. Pues tu mamá está loca. Ay, yo le dije, mami, ¿cómo estás haciendo? Y ella dice, la planta hay que cuidarlas y hablarles con amor. Y yo le dije, bueno, mi mamita es como la directora que habla así, o sea, aquí al aire, como ojo. ¿Cómo lírico es que ella habla la directora? Sí, ella está hablando así, a ver. Pues miren, amiguitos y amiguitas, ya saben, a cuidar nuestras casitas y a mantenerlas limpiecitas también, porque cuando mantenemos nuestras casas limpias, también nosotros estamos limpios. ¿Libre de qué? ¿Tú sabes de qué? Sí. De enfermedades. Ay, sí, es verdad. Y a cuidarnos y a caernos mucho y a cuidar nuestras casitas. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta la proximita! ¡Bye, Nico! Bye. ¡Qué divertidas fueron las actividades del día de hoy, ¿verdad que sí? Sí, yo sé que te divertiste bastante, pero llegó el momento de guardar cada cosa en su lugar. Sí, debes limpiar toda tu área de trabajo y dejarlo limpio y ordenado. Recuerda también practicar con un adulto todo lo aprendido. ¡Diviértete! ¡Mi número 2! ¡A mí me gusta merenda! ¡Hola, niños! ¿Cómo estamos? Un saludo muy afectuoso y cordial de su perrito Firulay. Aquí estamos hoy para aprender muchas cosas. Hoy vamos a hablar de las viviendas. Yo, por ejemplo, soy un perrito que vive aquí, en esta escuela. Aquí yo estoy con todos mis amiguitos. Esta es mi vivienda. Es mi hogar. Es donde como, duermo, es donde desayuno, es donde vivo con pin y pon. Esos dos monstruos que me hacen la vida imposible. Aquí conmigo vive Nico y Lúa, que también son dos chivatos. Siempre andan diciendo que me como la comida. Y vive la directora, doña Elvira. Sí. Esta es nuestra vivienda. Es el colegio, la escuela. Yo vivo aquí y vivimos todos aquí. Y aquí nos vemos todos para enseñarles cositas todos los días por la televisión. Sí. Y todos lo pasamos muy bien. Pero hay gente que vive en otros sitios. Hay gente que vive en una casa. Hay casas grandes. Hay casas chiquitas. Y hay casas que son de hielo. Los esquimales viven en casas de hielo. Hay casas de madera. En las montañas se hacen muchas casas de madera. Hay casas que son de ir a esquiar. Hay casas que son nada más para ir de vacaciones en la playa, con techo de cana. Y todas esas cosas. Todas esas son viviendas. Ahí vive la gente. A la gente le gusta vivir en Adivina. Adivina. Pregúntale a tu papi. A ver, a ver, a ver. En las viviendas. Sí, yo tengo una vivienda más chiquita aquí en el colegio, que es la casita del perro. Ahí vivo yo. Ahí tengo mi camita y me ponen mis huesitos, mi comidita. Ahí tengo un arbolito grande al lado. Bueno, pues ahí vivo yo y lo paso muy bien y me divierto mucho. Todos tienen una vivienda. Todos tienen una vivienda. Ahí donde ustedes nos están viendo ahora, esa es su vivienda. Y ahora tenemos que quedarnos en la vivienda, en la casa, en el hogar, hasta que pase todo esto de la pandemia. Protegernos, cuidarnos, cuidar a papi, a mami, a tía, a las abuelitas, a todos. Nos quedamos en la vivienda. Esas son las viviendas donde nosotros vivimos. Ya hemos aprendido otra cosa muy interesante. Un abrazo muy cordial de Firuley. Firuley. Hasta mañana. Otro desorden, Dios mío. Colita, ven, despídete. Bye, bye. Hasta mañana. Hoy trabajamos como nunca. Pero el resultado fue muy divertido. Gracias del apoyo de los padres que estuvieron ahí presentes. Así que los esperamos mañana a esta misma hora y en este mismo canal. Nos vemos pronto. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cuentos que escuchar, mañana habrá más formas de reír, mañana habrá más cosas que aprender, mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cosas que aprender, mañana habrá más cosas que aprender. Ahora, mañana habrá más cosas que aprender, mañana habrá más cosas que aprender, mañana habrá más cosas que aprender, mañana habrá más cosas que aprender. Entonces, hay que venir mañana también. ¡Hoy me gustó mucho, mucho, mucho! ¡A Ponle gusto! ¡Mañana nos volvemos a ver! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana, mañana, mañana en paz ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!